¿Qué es la temporada de la temporada? Hace unos días compré una furgoneta para asistencia, una furgoneta que está homologada a Tair, lo que pasa es que la compré con el turbo jodido y tengo que reparar y luego se iré poniendo como es, por dentro y por fuera y demás cuando la traiga para acá, porque me hace falta. O sea, al no tener motor home este año, pues tengo que comprar dos furgonetas, porque si nos dividimos la asistencia por dos rallies diferentes, bueno, pues a lo mejor un rally en Santander y otro rally en Asturias o Galicia, donde esté, que sean diferentes uno y otro, pues tenemos que tener dos vehículos para eso. Gracias. Bueno, nada, voy a ir presentando poco a poco, no sé si un día sí, un día no, o uno a la semana, según me van coincidiendo. La gente que viene conmigo a la asistencia, los pilotos que tienen los coches guardados aquí y los que no los quieren, o sea, los pilotos que están conmigo con la asistencia y los que vienen a guardar el coche aquí, que hago el mantenimiento yo, les hago asistencia y todo del coche. Y los hay que no se lo hago yo. Entonces, tengo aquí uno hoy que precisamente vino de visita a verme porque compró una furgoneta también de seis plazas él y vino aquí a que le hiciera el mantenimiento. Y ya que lo tengo aquí, pues lo voy a presentar luego y ya que hable él porque, bueno, en su día él empezó en Pravia, no tenía ni idea de asistencia ni de nada. Y gracias a otro cliente mío que se llama Oliver, que tiene un BMW, que fue el que hizo el coche de él, vino a Pravia con nosotros, quedó encantado, eso nos dijo, volvió a Llanera, quedó encantado y esta temporada sigue con nosotros. Que os explique un poquitín la experiencia de pertenecer en la asistencia nada más, porque no te lo hago más que la asistencia en el equipo Geneto Racing y que os cuente lo que yo le aprendí de notas, lo que le aprendí a trazar un poco por Llanera y que, bueno, que diga más o menos qué aprendió. Y qué noción escogió de lo que yo le dije y qué es lo que más provechable tiene de todo eso. Tengo el Ibiza aquí que ya está desmontado entero, faltan las barras para pintar por dentro, faltaban ahora todo y volvieron a faltar hoy, pero bueno, ya se desmontaron los cristales de atrás, el portón y las barras. Además, pues seguimos sin fecha de entrega y ya me estoy cabreando, no sé si me cabrearé más o no, pero ya me estoy cabreando un poco. Y el 205, que ya compramos las manguetas para ponerle y eso lo estamos en pleno transformación de las manguetas. Cuando estemos poniéndolas ya vamos a grabar el vídeo y mañana este cliente que está aquí hoy, que va a hablar luego con todos nosotros, tiene un buggy en casa que lo tiene que restaurar desde cero. Y mañana voy a desplazar hasta casa de él para ver el buggy y enseñaroslo con vídeos para cómo está el buggy y cómo hay que restaurarlo. Y eso va a prestar ver los vídeos porque vamos a restaurarlo desde cero. Hay que lijar, dejar las barras en chapa, desmontar todo, mirar, revisar el motor, revisar el cambio y la dirección, hacer la electrónica y con la misma, pues terminarlo y sin quitar la obra. Vamos mañana a mirar a ver qué reto tenemos porque ya estamos ya como los programas estadounidenses americanos de reconstrucción de coches. Ya en ver esos coches de carrera ya estamos reconstruyendo coches. Algún día os enseñaré el 850. Tengo uno ahí atrás que, bueno, lo traje de donante para una reconstrucción de un 850 que lo hice para mi padre. que cuando yo nací en casa, al poco, se compró ese coche. Era el coche que mi padre lo compró con todo el amor del mundo porque era el primer coche que tenía. Lo compró casi nuevo y luego, bueno, pues no sé por qué, cuando yo tenía 12 años, estaba de chabola del perro en el 850 porque había una vería gorda, no se pudo reparar, en casa no había poder adquisitivo para hacer afrontar a la reparación y se aparcó ahí como eran las cosas antiguas. Compró un Renault Gordini, un Renault Gordini de calidad aquella y el coche se aparcó ahí. Y yo, como le tenía tanto cariño, que fue con lo que aprendí a conducir con 7 años, pues lo restauré entero y yo quería un 850 especial, que es el gordo que hay de los 850, en rojo, con las llantas, o sea, con los tapacubos en niquelados y que tuviera la tapicería entera en blanco y lo conseguí. Conseguí hacérselo así, se lo entregamos tipo americano en un bar después de comer, era el cumpleaños de mi padre y mi madre, se lo entregue ahí, ahí lloramos todos y, bueno, la verdad que fue espectacular. Y viene de vez en cuando por aquí mi padre, aquí, a ver el coche, tiene que venir esta semana para la YouTube, en cuanto venga os grabaremos un vídeo para ver cómo quedó y ya veréis qué obra de arte hicimos ahí. La verdad es que aparca el coche en un bar por ahí en el pueblo de él o por aquí cerca del polígono y yo sé cuando está mi padre, porque cuando está mi padre y que si es en verano y aparca los 850 afuera, hay 50 personas alrededor del coche. Es un espectáculo velo y, bueno, me gustaría compartirlo con vosotros para que vierais con el cariño que se hizo todo aquí. Tardamos seis meses en hacerlo, hubo mucha gente participando en el proyecto porque me estuvieron echando la mano para que todo saliera bien y la verdad es que, bueno, lo tiene mi padre que tiene 78 años y anda por ahí con él, como yo, con el coche de correr. Igual, tú y yo lo hice aquí el otro día en la soledad delante del taller y la gente que estaba aquí casi está aplaudiendo y todo. El paisano va a tope y, bueno, nada, el coche corre y quiero que lo veáis. Eso es mejor verlo que lo que os diga yo. Fue un acto muy guapo el hacerle eso a mi padre y a mi madre. Les hice como un homenaje de que me enseñó a conducirlo con ese coche y que yo, pues me emociono cada vez que hablo de coche este cuando se hizo y cuando se restauró. Hoy estoy casi emocionado ahora mismo. Tengo que parar porque si no me he hecho llorar. Y está mi padre con él, encantado también. O sea, mi madre no lo puede ver mucho porque tiene el asiento de la derecha, como no tiene reposecabezas, no puede apoyar la cabeza y entonces no quiere el coche. Pero mi padre sí. Y andan con él por ahí, ¿eh? Quiero que lo veáis todos para que veáis el proyecto que hice con ese 850 de reconstrucción. Tengo un montón de fotos de cómo llegó a mi nave y cómo quedó. Que si os lo puedo poner, os lo pongo en un bus de fotos para que veáis las fotos en el vídeo. Y si no, pues lo iremos enseñando. Ahora voy a hacer una pausa en el vídeo para llamar a Iván y a Abraham, que son los que están conmigo de asistencia con 206, y que os cuenten ellos mismos la experiencia. Porque Abraham no había corrido copiloto con nadie. Y Sheila, que es la que está grabando aquí, que fue campeona en el 2018 de la Mola Astur de Copilotos, le explicó todo lo que ella sabía y yo le expliqué todo lo que sabía Iván. Él dice que con las notas mías que va como un tiro, bueno, allá él. Si va como un tiro lo sé, pero lo menos que vaya seguro, que no pegue. Que os lo expliquen ellos mejor y que veáis lo que aprendieron y lo que ellos pueden decir de lo que yo les expliqué de mis nociones y de mi sabiduría. Que esto no es porque hemos estudiado de que yo soy ingeniero automovilístico ni aeronáutico. Llevo 504 carreras, llevo 33 años en el mundo este, y aquí la experiencia es un grado, os lo aseguro. Aunque no las manos luego tengan que llegar por otro lado con un coche potente y con dinero apoyando para ganar un campeonato o para ganar otra cosa, pero os aseguro que para la noción de coger notas, para presiones, para suspensiones, para todo eso, los vértices, las curvas, todo lo que hay que ir, si no vas a un cursillo de notas que te lo expliquen bien y que tú entiendas, el sistema de notas tiene que ser ya con experiencia. Y hay gente que lleva años, yo creo que tiene notas mediocres, pero yo creo que tengo unas buenas notas. Salí con un montón de copilotos muy buenos, que cada uno fuera aportando un granito de arena a las notas mías y yo fui modificando las notas hasta que llegué a unas notas donde llevo el coche colocado en todo momento metro por metro y donde el copiloto no va callado nunca, va siempre cantando y siempre hablando. Y eso es lo que se trata para un rally sprint o un rally en un tramo rápido, que el copiloto, si hay una recta de 200 metros, hacerle una recta de 50, 50 y 50 y 50, para que él no esté caído los 200 metros. Y bueno, eso es lo que básicamente les expliqué a Iván en su día, cuando fuimos a Llanera, fui a coger notas con ellos, y les diría que hoy cogería esto aquí, cogería esto por aquí, os lo voy a explicar un día también, cómo cogería los lados de las curvas y por qué hago lo que hago cuando canto en las curvas mejor en derecha e izquierda en dos veces, porque no me gusta cantarlo todo seguido, convoco y cojo referencias yo con postes de la luz, con señal blanca, señal roja, señal azul, corte de valla, salto en la carretera, no sé, arbusto, eucalipto gordo, eucalipto delgado, o sea, ya os diré cómo cojo los sistemas de notas, para que alguno, si queréis coger alguna notación bien, y alguno pues dirá, ese tío está gilipollas y esas notas no valen ni para tomar por culo, pero bueno, allá cada uno con su causa. Yo creo que las tengo buenas, entonces bueno, el que quiera aprender conmigo de las notas, si quieren, yo estoy aquí para lo que sea, para lo que haga falta. Le explico lo que yo sé sin problema ninguno, tanto de conducción como de notas. Ahora mismo no tengo la edad ni el temple para ir con los de arriba tan rápido como iba antes, pero la sabiduría que aprendes, que te llega con la pila de carreras que llevo, con la pila de años que llevo, eso no se olvida, y eso queda ahí para siempre. Entonces bueno, vamos ahora con Iván y con Abraham, que os cuenten ellos la experiencia conmigo en mi equipo, ¿vale? Bueno, aquí os presento a Iván, que este es el que va con el 206, que corrió en Pravia, y corrió en Pravia, y corrió en Llanera, y bueno, nada, os puedo decir la experiencia que tuvo con Genito Horaci, en Pravia, bueno, pues ahí estaba un poco asustado de los tiros, porque fue la primera carrera que hizo, le cambiamos las ruedas de atrás para adelante, de adelante para atrás, rayamos ruedas con la mano a rayar, meditimos presión, bajamos presión, subimos presión, y bueno, nada, dice que será al final, se encontró en agosto. En Llanera ya fuimos y abrimos con la versión un poquitín aprendida del tema de la suspensión de las ruedas de coche de él, este año va a hacer un motor y una caja, va a engordar un poco el coche, y quiero que él nos cuente de primera mano qué muy buena experiencia con nosotros en el primer rally, y cómo va a ser la partidora, y también deciros que el buggy que quiero restaurar es de él, o sea, que mañana vamos a ver la obra. Eso va a ser un mundo. Vamos a ver la obra, como oye, y el otro día en un vídeo del bombi, nos retamos él y yo con coches iguales, y entró también Sergio a la puja, y veremos a ver qué pasa. Ya en el vídeo ese, mucha gente dijo que había que ver ese pique, que no sé qué, que bueno, nada, el pique es sano, ya veis que tenemos aquí bastante cordura, no hay problema ninguno. La gente no confía en mí, tío, no confía en mí. A ver, cuéntanos, ¿cómo viviste Pravia desde la existencia nuestra y la carrera que hiciste ahí? Pues fue donde debutabas, concretamente, nunca corriste en nada, o sea. No, a ver, yo creo que voy contártelo desde el principio, que yo creo que yo era guapo. Vale. Yo tenía un barrio en Trubia, y empezaron a calentarme con los rallies, a mí siempre me gustaron, pero claro, estoy muy caro, nunca tuve dinero para poder tal. Y al final con Oliver, amigo tuyo y tal, pues, leónme para montar el coche, con Oliver, Chus, tal, entre todos hicimos un poquitín uno una cosa entre otra y hicimos un 206. Cago en 10. Y el primer día que recuebamos tal, íbamos a debutar en Pravia, ahí en la subida, porque, como decía Oli y todo el mundo, era muy fácil. Y yo la verdad que a Genito, hasta ese día, no lo conocía más que de alguna vez de escuchar hablar de por ahí de los rallies del Evo y poco más. Y como yo, mi amigo de Oli, dijo, oye, contratamos a Genito para ir con la asistencia de él y todo el rollo. Y yo pensaba, joder, por a ver, que no te parca mal, yo pensaba, joder, tirar el dinero para la mierda coche que tengo yo y tirar ahí el dinero para lo de la asistencia y tal. Y bueno, si ves Oli y tú ahí, venga hombre, que ya verás que lo necesitas, que tú no sabes, que no sé qué. Bueno, al final hice caso a Oli. Y fui a España y tal, la verdad que flipé. Que fue él también de la asistencia de mi rato, fue él en España. Fue él, el cuñado y... El rebaño ahí. El mandóler. No, no, y otro mundo, porque ese día, yo el día de la verificación estaba nerviosísimo, no sabíamos qué iba a pasar con el coche y el coche nunca se verificara. Estaba acojonado y la verdad que todo muy fácil, tío, todo muy fácil. Fue más o menos felices después de verificar, porque también no es fácil y tampoco. Claro, es importante. Y bueno, yo quiero que cuentes la sensación tuya de la asistencia. ¿Tú crees que te hacía falta la asistencia ese día o no? A ver, yo a día de hoy ya sabes que voy a ir contigo siempre. Porque yo vi que es innecesario. ¿Qué innecesario? ¿No? Genito, ¿Qué innecesario? Yo en Pravia me hubiera quedado tirado la primera de cambio con el embrague y cuando me quedaba que te decía yo, hostia, falla mi embrague y tal. Pues ya me quitasteis el mismo cuerpo. ¿Quién me echaste a Coca-Cola para que pegara un poco más? Lo miraste y tal, no sé qué. Yo en ese momento nunca hice ni ver el coche porque estaba nervioso y ya pensé que no iba a correr más y yo marché por ahí y digo, Genito, búscate la vida que yo quiero correr y nada más. Y al final, ahí no sé qué hicieron y el coche corría otra vez. Y luego, yo no iba a correr más ese año ya porque bueno, una carrera y tal, pero hostia, oye Genito, voy a correr a Llanera, a ver, ¿qué hacemos? Y pregúntame Genito, tú, el copiloto tuyo, no, mi hermano, ¿sabe? Ni puta idea. Y tú, ¿sabes coger notas? Y yo, ni puta idea. Cogió Genito a Sheila y ella y a mi hermano y yo, monta y en coche, que vamos a aprender. Y tuvimos toda la tarde que eso yo sí te lo agradezco un montón porque si no, como burros ahí, tío. Sí, es que lo que más me da la gran miedo de cuando el tema este de Llanera es que llegaste a la asistencia pero me ha pasado y te digo, joder macho, con las notas estoy como un tiro, voy por el sitio y voy como un tiro. Es que yendo por las notas vas perfecto, tío, vas muy rápido. Bueno, eso se trataba, de que tú aprendieras mejor a coger las notas que venías de cero, que con hacer una nota se te encajaran bien a ti y que fueras por el sitio y que no tuvieras ningún precance. De hecho, no tuviste ningún susto. Bueno, que sepáis que tenemos al copilote detrás que es muy vergonzoso y no quiere salir, no a la cámara. Que bueno, y un buen tío pero no quiere salir a la cámara y es porque hay tiempo y cortado. Estamos yéndose colorado y no lo estamos sacando, imaginais. Y es que no lo deja la boca. Pero la culpable de las notas que no lo siguen a coger las notas tampoco quiere salir. Que tapa detrás del ordenador. La que echaba la bronca, ¿sabes? Sí, las broncas en todos lados. Que ella también corrió llanera y le pegó un libretazo al piloto y que lo pone... El otro día en un vídeo que grabamos donde las notas si os fijáis donde la toma de notas que os pido las notas de llanera eran las de ella y hay una curva que pone libretazo. Porque había un cruce izquierdo de esa escuadra y el piloto de ella pasaba las notas de ella y llegaba a ir muy rápido y no quería frenar. Y ahí pone unas vallas y le decía que no vamos a salir. Que no, joder, que no vamos a salir. Cuando llegaba allí le puso libretazo. Y entonces ya frenaba antes de llegar a la curva. Son artimañas para que el piloto llegue allí con conocimiento de causa. Entonces, bueno, que ponga libretazo y que ponga muletazo. Es lo mismo. Y bueno, nada. Yo quiero que eso, que tú te encuentres a gusto con nosotros, que estés aquí a gusto con la familia Genitor Racing. De hecho, vienes por aquí de vez en cuando a vernos. No, siempre. Cuando paso por aquí siempre. Gracias también a Oliver que algún día lo sacaré al canal que sé que le va a joder. pero bueno. No, como mi hermano. No, pero ve los vídeos. Oliver, Oliver, hazlo en el canal porque somos amigos de corazón. Tienes que montar el motor. A ver si me monta. Cuando empezó Oliver de correr con el BMW vino un primo de ellos y me dijo, un primo del copiloto y me dijo, me dijo el, oye, mira, va a empezar un primo mi a correr con un BMW y yo tenía ruedas de Lego y dijo él, que vengan para acá, tío, y vende las ruedas de las mejores que tengas por ahí y explícale cómo van las presiones, cómo va todo, cómo va todo porque él no corre nunca en nada. Y la verdad que, hombre, yo voy con el asistente siempre desde que empezó y vamos por ahí y el caso sí me hace. Cuando yo le digo, hay que poner esta presión porque si llegamos mal de presión, ahora ya los enseñé, ya lo hacen a su manera y ahí ni me preguntan. Pero yo estoy con la asistencia siempre y ahí el abrazo no falta y dice que soy su talismán, que donde quiera que voy yo, que el rally sale bien y que no hay ningún problema. El año pasado me parece que el tercero de Rally Spin está en el cuarto cuarto. Está a otro nivel, ahorita a otro nivel. Sí, está a otro nivel. Es un paso por encima nuestro o un cacho. Pero bueno, es un tío muy agradable de hablar con él y cuando coge algún tema de política, algún tema tal, por él en Facebook se explaya bien. Oye, hay que decir una cosa a favor de él muy buena, que yo eso, ya te digo, yo el mundo de los rallies no me conozco nada más que lo que tuve contigo. Yo en Janera flipé cuando le dejó los discos al otro chaval que rompieron, joder, va a detallar, fama. Sí, sí, el Ingenera se tuvo que retirar porque no tenía ruedas de agua y se iba a granizar y se iba a matar. O sea, hay un vídeo por ahí que se iba a matar. Entonces se retiró y Jairo que le rompió un disco, no dudó en sacar el disco del coche de él y dejarlo al otro. Son cosas que no se encuentran. Que quedó al final segundo, ¿verdad? Sí, sí, creo que sí. Entonces, bueno, son detallazos que tenemos en el equipo Genetograzen y es un miembro más del equipo nuestro. Está claro. Él cuando no corre va conmigo a la asistencia, viene por aquí por el taller cuando yo lo llamo para que tenga alguna duda porque es muy buen mecánico y fue el que montó el coche de Iván entero de cero y algún día... Empezar empezó lo en chus. Bueno, chus sí, pero bueno, al final se lo acabó Oliver. Sí, acabó melón. Y bueno, algún día os lo presentaremos a Oliver que tiene un coche potente y quiero que veáis el coche también. Voy a grabar el coche un poco cómo va y ahora montó secuencial, montó suspensión. Está armándose bien. Hostia, y un modo barato. Quiero eso. Quiero ir poco a poco enseñándolos quién está conmigo en la asistencia, por qué vienen conmigo a la asistencia, por qué vuelven conmigo para la asistencia y bueno, y que pase lo mismo con el coche que tengo para alquilar, que alquilarán y al que alquilir quiero que repita. Gracias al canal y al anuncio que pusimos ayer del coche. Hoy, llamaron, ¿cuántos? Diez. ¿Sí, la? Llamaron para diez rallies hoy y uno llamó hasta con una subida en el rally el mismo tío y que no reserva a nadie que tal, que va a echar números y que casi fijo que sí. Entonces, estoy muy contento la verdad con el canal, estoy muy contento con todos vosotros que me seguís, que hacéis visualizaciones para que los vídeos míos estén siempre arriba. Ya sabéis que cuantas más visualizaciones haya, más dinero va a haber en el canal, que no es mucho, pero más dinero va a haber para donar a una ONG que todavía está pensada por saber, pero que se os va a demostrar que está donado y... Solo para mí, ¿eh? Hay muchos donantes como este que quieren donaciones pero no van a tenerlo. Decí uno otro día que porque no donaba a gente que tiene recursos bajos para correr, no creo que sea lo más objetivo coger y el dinero que yo recaudo en un canal que vosotros visualizáis y que os cuento cosas que a mí me gusta contaros, coger y donarlo para un deporte que no es un lujo pero es un deporte que es bastante caro, ¿vale? cuando hay gente cuando hay gente en el mundo muy lindo se da hambre entonces quiero la primera donación creo que es casi fijo que va a ser para una asociación que hay de niños con cáncer que fue el día mundial del cáncer infantil me parece que fue antes de ayer y quiero que buscar la ONG la cual me dé garantías de que el dinero llegue a esa gente no va a ser mucho ya vos lo digo porque no sé mireis la monetización llevo 20 euros en un mes o sea bueno, monetizado llevo al canal una semana pero yo creo que pagan también las visualizaciones que tienes antiguas da para los chicles que si están pagando lo de ahora lo que yo tengo que monetizar hay 20 euros hasta que no lleve 70 euros no van a pagar cuando lleve 70 euros me van a hacer el primer pago y cuando tenga el ingreso os voy a demostrar de que esos 70 euros van a íntegro son una asociación no quiero nada del canal de Youtube yo quiero que esto sea para divertirlo a la gente para que la gente coja nociones de lo que yo sé explicar todo lo que yo sé sin tapujos y pues traeros a gente que coordinan conmigo con los coches de correr aquí que este año yo creo que van a ser muchos y bueno que vos ellos se cuenten de primera mano como están conmigo y con el equipo vale y lo que yo les enseño a ellos de notas una cosa y otra pues que lo pueden aprovechar y que vengan y me digan como me dijo Iván una pasada tío de verdad que una pasada las notas tío es que son uno de los mejores que vi por ahí no voy más no voy más pero tuviste cámaras de coches de correr y viste antes de llegar y entonces tú dices que se hace muy fácil con las notas claro yendo yo las notas explico como son y voy con el coche y digo hay que colocar el coche para aquí para allí estos 100 metros por aquí estos 100 metros por el otro lado y bueno hay que hay que tirar para que el coche vaya lo más recto posible que vaya perdiendo el menor tiempo posible y el coche lo más colocado posible porque cuanto más información lleves mejor va el coche y cuanto más información lleves del copiloto mejor vas tú en el tiempo también copiloto callado tiempo perdido acordate que lo dije a otro día lo vuelvo a decir hoy bueno pues nada oye encantado que estéis aquí conmigo que perdáis aquí un minuto de vuestro tiempo de ver la vida para grabar un vídeo y bueno nada iré entrevistando eso la gente que tiene los coches aquí tengo a Vanessa tengo a más gente por ahí con el coche de correr y voy a ir presentándoos el coche que tienen y deciros lo que tienen para esta temporada firmado conmigo y más o menos los pilotos como son puedo decir una cosa si se puede decir mil cosas mira si alguno está en dudas oye voy a montar un coche no sé qué hacer venía aquí aquí como en casa como si os conocía de toda la vida porque yo a genito llevo conociéndolo desde diciembre del año pasado si en persona tú es más fácil que me conoces tú a mí que yo a ti lógicamente llevo en este mundillo muchísimos años pero bueno de amistad digo si siempre y como si fuéramos una familia allá a ver como le dijo Oliver que lo conté en otro vídeo como le dijo Oliver a Angelo Castro que era vasco que le compró unas llantas no las cubiertas y en el rally de Picos de Europa dijo ¿cómo busco a genito? porque yo conozco de vero por Santander pero no hablo en cable de comunitar dijo Oliver tú pregunta por genito en el parque cerrado de asistencia y si te dicen que no lo conocen no estás en el rally y tienes que estar y es verdad a ver esto somos míticos Luisón y yo pues llevamos en esto una pilísima de años muy grande y entonces nos conoce todo el mundo y ojalá nos conozca más gente todavía porque por el canal nos estamos dando a conocer a gente que de afuera de aquí que no me conocían de nada un saludo para todos espero que el tostón os guste porque vamos grabando vídeos según vamos haciendo cosas y bueno nada un saludo muchísimas gracias por estar ahí por suscribiros y suscribiros que es gratis hehehehe hehehehe que es gratis